Nosotros habíamos hecho todo el proceso de citación, con la aprobación también, la adjudicación a una empresa, faltaba la no objeción del ministerio y una vez que te dan la no objeción, nosotros ya estamos en condiciones de empezar a contribuir. Esa no objeción se demora un mes, dos meses, tres meses, llegado el fin de año y consultamos, no tuvimos respuesta, entonces el martes pasado yo le consulté, la contestación básicamente fue, no está como prioridad este año, lo que es la construcción de aula para Río Cuarto, pasaría para el 2019 y la contestación fue que no hay disponibilidad de fondos. Como así también el tema de la planilla B, que estamos hablando de unos 30 millones de pesos aprobados por ley y no me dieron respuesta y fue la misma, no estarían los fondos disponibles hoy, habría que ver en el transcurso del 2018. ¿Y cómo maneja esta situación la Secretaría de Coordinación Técnica al momento de llevar a cabo las obras? Bueno, justamente hay una preocupación porque hay obras que ya están en marcha y esos, los que son los certificados de obra, te llegan y hay que pagar, por eso cuando se habla de sacar de otras partidas, de seguir así en el año nos vamos a ver perjudicados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!